Yo recuerdo la primera exposición que hice en una galía comercial, la Galía Arcadia de la calle Hermosilla. Entonces me decían, bueno, Augusto, vas a... Yo estaba en la pintura comercial, tema paisajístico, tema urbano, seguía mucho la línea de Antonio López, y yo quise probar. Yo recuerdo esa inauguración como algo tenso, porque era la primera vez que se exponía un tema militar, toda una exposición comercial de cara al público. Y me decía, bueno, lo voy a probar. Y fue un éxito rotundo. O sea, el segundo día, el tercer día, no quedaba ni un solo cuadro. Y el mismo galerista se quedó así, pero ¿qué es esto? Entonces nos dimos cuenta que había un vacío enorme, enorme que había llenar. Y la prueba está en que la gente empezaba a ver, a disfrutar. Entonces ya no solo consistía en pintar cuadros, sino pintarlos y que la gente, y difundirlos. Gracias a las redes sociales, ese cuadro ya no solo está en la casa de un particular, sino que está en los ordenadores de todo el mundo. Entonces estamos difundiendo la historia, dando imágenes a cosas que hemos leído. Entonces, claro, la gente se mete a través de la imagen en el mundo de la historia. Es una puerta a la historia.